Namasté, Sabiduría Osho, Lucha La figura de esta carta está completamente cubierta con una armadura. Solamente son visibles su mirada airada y el blanco de los nudillos de sus apretados puños. Si observas la armadura un poco más de cerca, puedes ver que está cubierta de botones listos para detonar si alguien se acerca demasiado a ellos. En el fondo, en la sombra, vemos una película que pasa por la mente de este hombre. Dos figuras luchando por un castillo. Un temperamento explosivo o una furia ardiente a menudo ocultan un sentimiento profundo de dolor. Pensamos que así asustamos a la gente y la alejamos, que podemos evitar el ser heridos todavía más. En realidad, sucede simplemente lo opuesto. Al cubrir nuestras heridas con una armadura, estamos impidiendo que se curen. Arremeter contra otros nos impide recibir el amor y el cuidado que necesitamos. Si esta descripción parece referirse a ti, es el momento de dejar de pelear. En realidad, hay mucho amor a tu alcance, solo tienes que dejarlo entrar. Empieza por perdonarte a ti mismo, a ti misma, te lo mereces. En un momento dado, estaba ahí, y al momento siguiente, se ha ido. En un momento estamos aquí, y al siguiente momento nos hemos ido. Y para este simple momento, cuanto alboroto, tanta violencia, ambición, lucha, conflicto, ira, odio, y todo por este pequeño instante. Solo estamos esperando a que llegue el tren en la sala de espera de una estación. Pero armamos mucho lío, luchamos, nos hacemos daño unos a otros, tratamos de poseer, tratamos de dirigir, tratamos de dominar, todo es política. Y entonces, llega el tren, y te habrás ido para siempre. Namasté. Namasté. Namasté.